Sigue siendo muy desigual. Sí, va bien. Como casi todo en este país, la verdad es que siempre los hombres somos bien gandallas. Oye, por ahí dice mucha gente, estos jugadores de la América que tanto ganan, ¿por qué no le dan un poquito de su sueldo a las jugadoras? No, espérate. Ah, pues es que no es de ellos. No, pues ahí sí no. No es de la directiva. No, los jugadores qué. Exactamente. No, 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 a ver, si quieren dar este dinero de lo que ganan a la beneficiencia y demás, pues bueno, van a pagar a las chavas. No, eso es tema de las directivas y de todo el entorno. Es correcto. Porque yo creo que poco a poco, digo, hay que ser realistas, hay que conocer que vivimos en un país, pues, medio misógino, medio machista. Mira, Katy Martínez. Entonces, eso poco a poco va cambiando, mira. Ahí está. No es por nada, pero qué rica se ve esa cama acá. Sí. Y no, no, no estoy diciendo nada malo. Pero no se ve deliciosa la... ¿Vean la almohada? Sí. ¿Vean las... ¿Esas almohadas de hotel? ¿Quieres morder? No, no, no voy a decir nada. Porque es que luego, si respondo a los albures que digan, luego el que aquí lo hacen pedazos en las redes va a ser a mí.